El Retiro de Adviento Inicio al retiro, el Retiro de Adviento, en dos partes. Pero antes vamos a comenzar con una oración. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspirame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer. Para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, el desarrollo de este Retiro va a ser en dos partes. Esta es la primera parte, que consiste en qué es adorar, adorar don de Dios, Jesús obra desde la Eucaristía, don y conquista y la Santa Misa. Algo hablaremos así de la Santa Misa, claro, no puede ser exhaustivo ni mucho menos, simplemente lo que tiene que ver un poco con lo que se está desarrollando. Estos son los títulos. La segunda parte será adorar, centrar la vida en Dios, el silencio, la noche, la hora santa, y qué significa tener adoración perpetua. Muy bien. Al comenzar con un retiro sobre la adoración, debería hacerlo con la pregunta, ¿no? ¿Qué es adorar? ¿Qué es adorar? Bueno, el Catecismo de la Iglesia Católica lo expresa claramente. Dice, la adoración es la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su Creador. Él es mi Creador, yo soy su Creadora. Por la adoración, sigue diciendo, se exalta la grandeza del Señor que nos ha hecho y la omnipotencia del Salvador que nos libra del mal. Dios Creador y Dios Salvador, no solo el Creador. Es la acción, dice, de humillar el espíritu ante el Rey de la gloria. Y el silencio respetuoso en presencia de Dios. Es decir, la adoración implica silencio, aunque haya adoraciones movidas y demás. Pero, recordémosla, es un silencio ante Dios. Yo estoy adorando, más que diciendo, leo, que alabándolo, estoy en actitud de criatura agradecida a Dios y reconociendo su majestad. Implica, dice, además, reconocer con respeto y sumisión, sumisión de sometido, sumisión absoluta, nuestra nada y que solo existimos por Dios. Nosotros con el Papa Pío XII podemos también decir que la adoración es un reconocimiento lleno de gratitud que parte desde lo más hondo del corazón y envuelve todo el ser. Porque solo adorando y amando a Dios, sobre todas las cosas, el hombre puede realizarse plenamente a sí mismo. Es decir, descubriendo su dimensión creatural y su ser amado por Dios, no hijo del azar. Adorar, esta me gusta mucho, es muy simple, es dejarse abrazar por el amor de Dios. Es una magnífica definición dada por el Papa Benedicto XVI a unos niños que le preguntaban a un gran teólogo qué es adorar. Pues, me parece una magnífica y sencilla de entender, adorar es dejarse abrazar por el amor de Dios. Tengamos, como decía, tengamos presente que fuimos creados para adorar a Dios. Fuimos creados para vivir con Dios. El libro de Génesis dice que el hombre, es decir, la primera pareja, Adán y Eva, se paseaban por el jardín y caminaban junto a Dios. Dios estaba tan cerca en ese jardín que se hacía anotar. Dios es la fuente de toda bondad, de todo lo que se puede desear. Y al mirar a Dios solo podemos proclamar su bondad, es decir, adorarle. Es una forma de proclamar el sumo bien que es Dios. Y al adorar, a nuestra vez, ¿qué encontramos? Paz y alegría. La alegría para la que fuimos creados y la paz. Como San Agustín en sus confesiones, nosotros también podemos decir, nos has creado para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no repose en ti. Es decir, adorar es también reposar en el corazón de Cristo. Y es Él quien me llama. Y yo respondo, respondo cuando lo adoro. Al llegar, Él me acoge con su paz y puedo decirle, yo estoy aquí por ti, porque tú estás ahí por mí. Y esto no es mío, viene de un monje benedictino, sacerdote. Es decir, el autor, si yo puedo decirlo, el transcriptor del libro Insinuyeso, que muchas veces lo he comentado. Es decir, esto es un tema de gran meditación. Yo estoy aquí por ti, se lo digo al Señor, porque tú estás ahí por mí. Significa que el Dios eterno, el Dios infinito, se hizo hombre, finito, mortal, dio su vida humana por mí en sacrificio redentor, porque me rescató de las guerras de Satanás, de la muerte, del pecado, de la muerte eterna. Me dio su vida humana también en sacrificio vicario, porque se entregó en mi lugar, en sacrificio propiciatorio, porque inclinó el favor, la benevolencia del Padre hacia mí, por el sacrificio de su Hijo, porque ve que su Hijo amado ha muerto por mí. Es el único sacrificio que pudo satisfacer la justicia divina. Y sí, Señor, yo estoy aquí por ti. Y vine a decirte con mi presencia que te reconozco mi Señor, mi Salvador, mi Dios, y que te amo. Por poco que sea mi amor y por poca que sea mi fe, yo estoy aquí, porque tú estás allí por mí. Cuando se adora desde lo profundo, cuando se está ahí, ante nuestro Señor expuesto, más allá de cualquier definición, ocurre que el alma se hunde en Dios, en el corazón traspasado por amor de Cristo, que es la puerta de ingreso al cielo. Cuando el alma, consciente de su pequeñez, se encóge, se acurruca buscando refugio, como la paloma en las gritas de la roca, es que penetra en el misterio del amor de Dios, en el corazón eucarístico, que es su intimidad más profunda. Adorar se aprende adorando. Y más aún, me atrevo a decir que amar se aprende adorando. Siempre se dice, ¿no?, aquello de amar se aprende amando. Pues yo creo que es adorando que se aprende a amar. Porque en la adoración se va a beber de la fuente inagotable del amor, que es Dios. Y para adorar, debemos dejar atrás el mundo de nuestras ocupaciones, y de nuestras preocupaciones también. El ruido. Dejar atrás el ruido de tanto pensamiento, de ansiedades, y aprender a sumergirnos. Carlos Medián se dice fácil cuando hay tantos problemas, que sé yo, un padre que no le alcanza el sueldo para mantener a sus hijos. Pero es que es en ese momento cuando hay que hacer ese acto de abandono, por supuesto, como se dice, ¿no?, a Dios rogando y con el mazo dando, por supuesto, pero reposar en Él, confiar en Él, aprender a sumergirnos en el santo silencio, permaneciendo delante del Señor en su verdad, esa verdad, esa presencia que nos interpela. Y debemos estar ahí, ante Él, en confiado abandono, y sensibles a lo que Él quiere darnos durante nuestra visita. Y seguramente nos dará y nos dará paz, y aquí estará nuestro corazón, y nos consolará. Porque ahí es donde, solamente ahí, recuerdo casos, ¿no?, de madres que perdieron a sus hijos. Uno, ya lo comenté incluso en Hungría, en el Congreso Eucarístico Internacional en Budapest, el caso de María de Tucumán, pero otro caso también que me contaba un arzobispo, de una madre que perdió a su hijo de 26 años, inmediatamente salió de enterrarlo y se fue volando a la capilla de la oración perpetua. Solo ahí voy a encontrar consuelo, dijo. En el fondo, adorar es responder a la invitación de nuestro Señor, porque Él es el que llama, el que nos dice, venid a mí, todos los que estáis afligidos y agobiados, y muertos de miedo y preocupados, y yo se aliviaré. Debemos tener presente que adorar es no solo un mandamiento, porque lo es, es el primer mandamiento, adorar a Dios. En positivo, en negativo, no tendrás ningún otro Dios, ¿no?, a quien adorar, pero en positivo es adorar a Dios. Y no solo es un mandamiento, sino también es un don de Dios. A ver, me voy a explicar qué quiero decir con esto. Por empezar, el culto, todo culto, la liturgia, no es acción del hombre, sino acción de Dios. Es opus dei, eso significa opus dei, obra de Dios, acción de Dios. Es Dios quien nos enseña cómo quiere ser reverenciado, cómo debemos acercarnos a Él para rendirle culto. Es Dios quien inspira, es Dios quien suscita en el corazón del hombre rendirle culto. Incluso, aunque no sea el verdadero de Dios, siempre el hombre necesita eso, está puesto en su corazón. Claro, el culto verdadero es al Dios verdadero, por supuesto. Es Dios quien llama. Y el llamado toma forma así de un mandamiento. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo rendirás culto. Es el primer mandamiento. Es decir, adorar es nuestro deber, pero es un dulce deber. Y también es un don. Y en particular, como don, hablando de don, don máximo, ¿cuál es? La adoración perpetua. Poder adorarlo día y noche es un don que Él nos concede. Es así, aunque no parezca. Todo parte de la Eucaristía. La Eucaristía es el amor desbordante de Dios que no se puede contener. Y se da a sí mismo, se da a los hombres. Y este es el primer don del cual deriva el otro. Es decir, antes de la Eucaristía el presupuesto de la encarnación. La Eucaristía viene de la encarnación. Desborda tanto Dios y ese amor es tan grande hacia el hombre que es ese hombre para salvarlo, para rescatarlo baja, desciende y desciende hasta los infiernos al lugar de los muertos, por supuesto es eso, pero para rescatarlo para llevarlo de nuevo al cielo para me sale la palabra italiana es palancar, es que suena bien es abrir, ¿no? con todo, las puertas como dice ahí, la fuerza de un cordero es la que abre esas puertas que estaban cerradas del paraíso pues bien es este, es el don hecho a Eucaristía es el primer don del cual deriva el otro, permitir acercarnos a adorarlo es decir, él está concediendo que nos acerquemos todo parte de la gracia de Dios, que es su amor la adoración no es algo que nosotros hacemos creemos que hacemos sí, hacemos en un sentido pero en realidad es Dios y no algo que yo bueno, Dios me debe a mí yo voy a veces ah, no sé si voy a ir ah, no sé si tengo tiempo si tengo tiempo voy ¿cómo? si tengo tiempo voy el mejor tiempo que vas a tener es estando con él ¿no? no es él no nos debe nada sino es algo que él nos está concediendo y es que debemos tener que dar una respuesta por eso el Señor dice muchos son los llamados y pocos los escogidos son los elegidos ahora, ¿quién es el elegido? aquel que responde al llamado quien consagra algo de su libertad no digo toda la libertad porque bueno pero una parte yo tengo tiempo tiempo es mío pero eso en mi libertad lo doy al Señor mínimo quien lo adora lo sirve rindiéndole el culto debido a él a Dios solo a Dios el único que se adora es a Dios es el único culto debido a Dios y es un don porque por la adoración nos permite acercarnos tanto como para entrar en su intimidad decía Moisés en el libro del Deuteronomio sí, sí del Deuteronomio cuando le dice al pueblo dice ¿qué nación hay sobre todos los pueblos que tenga a Dios tan cercano como el pueblo hebreo lo tiene al Señor toda vez que lo invoca a Dios lo invoca y el Señor responde pues nosotros nosotros esa pregunta la contestamos nosotros el pueblo de la nueva y eterna alianza sellada con la sangre del Cordero somos nosotros quienes estamos más próximos aún al Señor tanto que más cercano no se lo puede tener tanto que se presenta a nosotros como si fuera un pan cercanísimo que lo podamos consumir que lo podamos exponer sabiendo que ese pan no es pan común sino el mismo Dios que es hizo hombre y que está presente en ese aquí y ahora tan cercano también como para para ver paradojalmente ¿no? en esa hostia pequeña toda nuestra pequeñez toda nuestra miseria por otra parte cuanto más nos acercamos a él que es la luz más vemos nuestras manchas cuantas veces lo tengo dicho ¿no? porque es así y más se nos vuelve evidente la necesidad que tenemos de conversión y de él de nuestro salvador no debemos tener miedo porque uno dice bueno estoy ahí me veo todo todo pecador no él nos espera no para acusarnos sino para brindarnos todo su amor toda su misericordia que derrama sobre nosotros en el sacramento de la reconciliación de la confesión sacramental tanto nos ama Dios que busca esa proximidad y que la ha encontrado en la Eucaristía en la adoración es el Señor quien sale al encuentro de cada persona si antes que tú llegues ya te vino a encontrar y viene al encuentro para acompañarla en su camino y para enderezar ese camino cada vez que se tuerce la soledad que uno de los grandes problemas de este tiempo que vivimos en la soledad en las ciudades cuánta gente vive sola bueno no hay que hablar las casas de reposo donde están los ancianos que esperan que los vengan a visitar y no vienen esa soledad pues la soledad se disuelve en el abrazo de Cristo cuando vamos a encontrarlo nadie está solo cuando se encuentra con Jesús presente vivo en la Eucaristía y recuerdo bueno un testimonio conmovedor el de una joven que dejó una esquela en una capilla en Italia en Urbino fue capilla de adoración perpetua y en esa esquela casi garabateada decía soy una chica down estoy sola pero aquí encuentro amor los quiero mucho que magnífico ¿no? la otra cosa que queríamos decir es que Jesús como obra obra desde su presencia eucarística y ciertamente claro es así porque la Eucaristía es Jesús mismo en su presencia viva en su presencia real el Beato ¿no? ahora Charles de Foucault se preguntaba en su ermita en medio del desierto ¿hace algún bien mi presencia aquí? si la mía no la hace la presencia del Santísimo Sacramento la hace ciertamente y mucho Jesús no puede estar en lugar sin irradiar eso es así como la comunión sacramental aumenta la gracia santificante así cuando hay una predisposición nuestra claro estamos en estado de gracia así también Jesús eucaristía irradia gracias desde su divina gloria que está oculta tras el vino del pan por el simple hecho de que él está expuesto asumida la eucaristía consumida nos nutre nos nutre la vida sobrenatural el Señor dijo el que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna y yo lo resucitaré en el último día mi carne es verdadera comida mi sangre verdadera bebida Jesús declara ser el pan de vida el pan que desciende del cielo y lo dice recordemos después la multiplicación de los panes está en San Juan en el capítulo 6 en el discurso eucarístico en 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 la sinagoga en un contexto donde los judíos le piden signos y le dicen que Moisés les dio el maná el pan del cielo en el desierto y el Señor de la eucaristía es un pan que nos alimenta es el pan no en vano se ha llamado así el yo soy el pan bajado del cielo y la eucaristía se la conoce como pan de ángeles pero no solo nos alimenta sino que nos asimila a él somos nosotros asimilados en él pan o alimento de ángeles es una metáfora que ya estaba usada en el antiguo testamento para justamente designar el maná dice el libro de la sabiduría en cambio le quitaste el hambre a tu pueblo con el alimento de los ángeles del cielo le ofreciste un pan sin fatiga capaz de procurar toda delicia y de satisfacer todo gusto es decir Dios nutre a su pueblo y le provee diariamente el alimento que le permite atravesar durante 40 años el desierto sin que medie un mérito de parte de Dios no tiene que amasar que cortar que trillar que moler que nada sin otro esfuerzo que por parte de los hebreos que recogerlo todos los días menos el sábado viernes doble recoger ya los padres de la iglesia vieron en el maná la prefiguración es decir el tipo de la figuración acabada antitipo de la eucaristía ahora bien los ángeles carecen de cuerpo son seres espirituales por lo tanto el alimento que reciben es un alimento espiritual los ángeles viven de Dios y en Dios los ángeles todos viven de Dios en Dios solo los ángeles santos los ángeles caídos también Dios los mantiene en la existencia viven de Dios pero no viven en Dios y análogamente la eucaristía es nuestro nutrimiento espiritual pan de vida eterna que nos alimenta en el desierto de esta vida y así como el maná cesó el día en que el pueblo atravesó el Jordán y llegó a la tierra prometida así también la eucaristía cesará con el viático con la última eucaristía y con la última adoración eucarística hace un tiempo una persona falleció en su obra santa estaba muy preocupada de que podía morir sola porque vivía sola y entonces nadie la iba a encontrar y justo en su obra santa murió en la capilla y eso pasó en España y pasó también en Austria por lo menos son dos casos que conozco pero muchas o varias murieron en su obra santa en el hospital o en su casa qué importante esa hora que tanto la tiene en cuenta el Señor porque luego Dios no lo quiera que sea sin etapa previa o si es la etapa previa del purgatorio sea muy breve nos alimentaremos como los ángeles de su presencia por la fe en la presencia verdadera y real del Señor en la eucaristía somos alimentados ahora y para la eternidad tiene valor de la eternidad no nos damos cuenta y una vez traspasado el umbral de esta vida hacia la eternidad la fe dejará paso a la evidencia y quedará como nos lo dice San Pablo el amor este sacramento de caridad de amor será todo amor sin presencia sacramental viviremos en el amor y alimentados del amor que es Dios lo que antes veíamos a través de un velo será una realidad por supuesto inimaginable lo que ni ojo vio ni oído o yo ni el corazón del hombre llegó Dios ha preparado a aquellos que lo aman lo dice San Pablo recordando también otra lectura del antiguo testamento pero hoy lo dice en la primera carta a los corintios será entonces la llamada visión beatífica ver a Dios tal cual es ver y conocer a Dios tal cual es y recibir el sumo bien y la suma felicidad para siempre ya no más los velos eucarísticos sino la presencia desvelada de Dios y me apresuro aclarar que esta visión no ha de ser un conocimiento exhaustivo de Dios que agote el misterio no eso no hay todo un infinito por conocer de Dios tampoco la visión será algo externo sino un conocimiento del misterio de Dios trino y uno desde adentro se tratará de un ensimismamiento en Dios pero sin perder nuestra identidad nuestro ser personal no es disuelto no, no en la inmensidad de Dios no lo más alevilloso será justamente permanecer en nuestra identidad criatural y al mismo tiempo ver a Dios conocerlo y reconocernos como hijos en el Hijo claro y luego hablamos de don pero también hay que hablar de conquista hablamos de Eucaristía como don de Dios de la adoración que es también don pero por ser el sacramento de la Eucaristía de la pasión de la resurrección de Cristo es el mayor don del amor de Dios y ese don exige una respuesta está ahí pero estoy yo aquí también que se presenta como conquista como algo que yo tengo que hacer que tengo que alcanzar eso sumo bien pero tengo que conquistarlo tengo una parte de conquista Dios no me lo impone si bien Dios se nos brinda con la persona del Hijo nosotros debemos responder yendo hacia Él ante todo reconociéndolo Dios nos deja la libertad de respuesta de aceptar o de rechazar un regalo tan infinito tan inconmensurable ahora ¿qué implica aceptar? lo dicho y mucho más ante todo aceptar significa también crecer en la relación con Dios cierto interviene el intelecto claro que sí pero sobre todo reconociendo su límite hasta aquí llego Dios me supera claro es crecimiento también en el amor que va más allá de lo puramente afectivo y ante todo dirigirse a Dios implica reconocer su majestad como decíamos al comienzo y nuestra nada nuestra miseria a Dios lo adoro porque Él es Dios y yo soy su pobre criatura Él es todo y yo soy nada pero ciertamente una nada amada por Dios pero reconocer mi nada y mi miseria me lleva ¿a qué? a responder al llamado a la conversión todos estamos llamados a convertirnos a Dios cada día y esa es la razón por la que en cada celebración eucarística comenzamos con el acto penitencial reconociendo que somos pecadores necesitados de conversión pedimos perdón el acto penitencial es un gesto de humillación ante Dios y de reconocimiento que somos realmente pecadores necesitamos siempre de purificación por otra parte el culto eucarístico es culto de adoración a misa vamos como razón fundamental aunque no única adorar a Dios principalmente no solamente vamos a adorar a Dios vamos a a misa adorar a Dios es el culto llamado latréutico a darle gracias también vamos y por eso es culto eucarístico y a buscar la propiciación de Dios y espiar mediante el sacrificio de la misa por los pecados cometidos por los vivos y por los muertos pedimos por vivos y muertos por eso llama culto también propiciatorio y expiatorio y también a suplicar bienes espirituales y corporales materiales por eso llama sacrificio impietratorio bueno la adoración volviendo a la adoración surge además como consecuencia de nuestra fe fe en Dios fe en el reconocimiento de su presencia en la eucaristía la vida que es una especie no solo de catecismo sino de tratado teológico digamos de los primeros entre el primero y segundo siglo decía que conocemos a Dios por medio de la eucaristía y también por eso antes de iniciar la liturgia eucarística en las solemnidades se recita el y los domingos no bueno el símbolo de la fe siempre las solemnidades siempre la solemnidad se recita el símbolo de la fe es decir el credo creemos que Dios Padre creador de todas las cosas visibles e invisibles su único hijo nuestro señor o unigénito verbo hecho carne esto es concebido por obra del Espíritu Santo que nació en María la Virgen etcétera y creemos que la eucaristía es el mismo verbo encarnado y solo decía el credo que había empleado el papa este Pablo VI el credo del pueblo de Dios bueno y vamos a ya bueno no sé cuánto tiempo hemos pasado yo diría que estamos casi vamos a hablar un poquito de la Santa Misa un toque no más no un toque nada más nosotros cuando pensamos en la adoración automáticamente creo que todos lo que se piensa es en el Santísimo expuesto o si no bueno en el Sagrario pero realmente donde es adorado pero no debemos olvidar que la Santa Misa es culto de adoración como decía y es el más sublime de todos la primaria y primitiva adoración eucarística es la Misa ante todo porque la Eucaristía que adoramos viene de la celebración en la que se consagra el pan y el vino y también porque la Santa Misa es culto alabanza de agradecimiento y primero de todo como decía de adoración es el culto que elevamos a Dios el ofertorio por ejemplo en la Misa es dos cositas nada más porque es Cristo que viene para ser sacrificado ese es el significado místico no es sólo ofrecer pan y vino es eso es Cristo que viene a ser se ofrece al Padre es el ofertorio y el incienso sobre todo en la solemnidad donde se usa incienso está a indicar la oración que se eleva hacia arriba a Dios también claro es alejar toda impureza en la Santa Misa las oraciones van dirigidas al Padre pero ascendemos en ese sentido desde nosotros hacia Dios y Dios desciende a la humanidad y la Iglesia responde con esa oración dirigida a Dios aquí habría que hablar un poco de la liturgia antropocéntrica es decir haber puesto al hombre en el medio en el centro la liturgia horizontal donde es un diálogo entre sacerdote que se vuelve protagonista y el pueblo de Dios eso ahí aleja de Dios donde está la adoración la Santa Misa recién es una acción de Dios es axio dei no axio hominis el énfasis tiene que estar dado en el sacrificio y no en un aspecto convivial del banquete y si es un banquete pero un banquete sacro pero no olvidamos lo fundamental no olvidemos es el sacrificio por eso es importante no perder la noción de a quien va dirigida nuestra oración en ese sentido lo que se pedía el santo padre Benedicto y después intentó hacerlo sin resultado la reforma es celebrar por lo menos algunas oraciones al oriente es decir hacia Dios versus Deun hacia bueno el sagrario si está el sagrario puesto en el centro significa que tanto el sacerdote como la asamblea están vueltos hacia Dios y la otra cosa es la que quería comentar participación de los fieles en la misa ahora tenemos mucha liturgia humana y con ella mucho ruido mucha creatividad entre comillas y se cree que eso ayuda a la participación de los fieles y no al contrario los aleja el culto debe ser más y más Dios y menos menos el hombre y el concilio vaticano segundo hablaba de la actosa participación sacrosantum concilium insistía sobre eso bueno pues esa participación activa digamos no es simplemente que los seglares puedan hacer las lecturas que sí está bien aunque sobre eso hay mucho que hablar o que canten hay un montón de cosas repitamos todos todas esas cosas que van agregando esto es palabra de Dios eso da para otro capítulo práctico las cosas que no se deben decir y cómo respetar el silencio sacro y todo eso pues bien y que la lectura no es una lectura cualquiera es una proclamación de la palabra pero bueno lo que quiero decir es que la participación activa es otra cosa es participar con todo nuestro ser del sacrificio del Señor ser conscientes que ese sacrificio que es el de nuestra salvación se está actualizando en ese momento en la misa y nos tenemos que unir a él con nuestras penas nuestros sufrimientos nuestros ofrecimientos con todo y por eso el silencio es importante en la misa un sagrado silencio hoy hay mucho activismo mucho barullo para en el fondo cubrir el vacío y así se pierde lo esencial el hecho que la iglesia no puede hacer un acto mayor que ofrecerá a Cristo eso es lo fundamental y no perderse de ese foco el Cadenal Sará decía el Cancillo Vaticano II subraya que el silencio es un medio privilegiado para favorecer la participación del pueblo de Dios en la liturgia bajo el pretexto de hacer fácil el acceso a Dios algunos quisieron que todo en la liturgia fuera inmediatamente inteligible racional horizontal y humano el Vaticano II ha definido admirablemente el sacerdocio bautismal de los laicos como la capacidad de ofrecernos en sacrificio al Padre con Cristo para volvernos en Jesús hostias santas puras inmaculadas tenemos ahí el fundamento teológico de la verdadera participación en la liturgia finalmente y ahora aquí si termino por medio de la adoración la primera parte se obtiene una mayor conciencia cuando en la adoración yo tengo una mayor conciencia de la presencia de Dios en la Eucaristía por lo tanto una mayor participación en la misa y por lo tanto una mejor recepción de la Eucaristía como debe ser con actos y gestos de oración con lo cual mayores son los beneficios mayores son las gracias que recibo y también mayores el celo por la Eucaristía bueno aquí dejamos esta primera parte de la Eucaristía de la Eucaristía